Estamos Mira Está temblando Aquí en Villahermosa Oh, está súper fuerte, eh Está súper fuerte Oh, la madre ¿Qué es eso, güey? Hasta la tierra se está mirando el susto Oh, la madre, todavía sigue, cabrón Oh, la madre Se sigue viviendo Está temblando Este salió el lago Oh, la madre Gracias por ver el video.